Bueno chicos, frenamos en un puesto que parece que le gusta Roma Que son todos ositos con ojos grandes ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Lio y hoy les traigo un nuevo video de YouTube Ahora Roma presenta ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Roma y vamos a hacer un video para YouTube de SiRoma ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Nuevo video para YouTube de SiRoma, dale Bueno, por allá atrás está Donato y Ami Hola, soy Donato y hoy les presentamos un nuevo video de YouTube Para los que no nos conocen, yo soy Lioferro, ella es Ami Todavía no estamos casados ahora, así que no sos mi esposa No, soy tu marinovia Es mi marinovia, marinovia, que raro ¿Eh? 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 Y bueno, acá está Roma que es nuestra hija y Donato que es nuestro hijo Roma tiene... ¿Cuántos años tenés vos Roma? ¿Cuántos son esos, gorda? ¿Cuántos son? ¿Do? ¿Ah, uno? ¿Un año tiene Roma? ¿Uno? ¿Tenés un año o más? Bueno, Roma hoy está no hablando No voy a hablar más Le comieron la lengua a los ratones ¿Hay un ratón que te comió la lengua? A ver si tenés la lengua, fíjate Ah no, acá está, acá está Roma tiene 3 y Donato tiene 2 meses y piquito Todavía no tiene 3, Roma Bueno, pero estás por cumplir 3 en 3 meses, 4 Y Ami, no sé cuántos años tiene, ¿Cuántos años tenés gorda? 25 Bueno, hoy tiene 25 Hoy les traemos un nuevo video porque bueno, acá en Argentina es festivo Se dice en otros países, acá se dice feriado Les vamos a mostrar nuestro paseo por una de las ferias más conocidas en Buenos Aires Que es la feria de Recoleta Yo quiero saber si en otros países existen ferias que tengan estas cosas Ahora vamos a ir, vamos a ver si nos dejan grabar y les vamos a mostrar Vamos a gastar 100 dólares en la feria ¿Cuánto decís que compramos con 100 dólares en la feria, gorda? Y toda la feria, amor ¿Eh? 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 No, 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 es re cara esta feria, boludo Un arito te ve salir como 10 dólares Bueno, no sé, no tengo idea Vamos a conocer la feria y vamos a gastar 100 dólares en la feria Y vamos a ver qué compramos Qué ropa solo lo gastamos Qué compramos con 100 dólares en la feria Ahora vamos a ver con ustedes un nuevo video No se olviden de suscribirse y comentar Si en otros países donde ustedes están viendo el video ¿Cuántos son 100 dólares? ¿2 mil pesos? No, 20 20 mil pesos 20 mil pesos Vamos a ver si en otros países existen las ferias con las cosas que hay en Argentina Porque para mí no existen muchas ferias en otros países Hay que ver cómo se llaman en otros países a lo que nosotros llamamos ferias Cómo se llama en otros países Son puestitos al aire libre ¿Ven? Y venden cosas así como... Pará Claro, son puestitos al aire libre y venden cosas tipo... Artesanales Artesanales Ahí está, no me salí la palabra De todo, de todo un poco ¿Ven? Ahí están los puestitos Venden joyas Venden... No sé... Por ahí ropita de bebé chamano Tejida Claro, y hay cosas re buenas que no las conseguís en cualquier lado también Antes de empezar con el video les voy a mostrar un poquito nuestra camioneta Miren qué linda que es Es re re grande, miren A ver Ahí está Nunca se las había mostrado Bueno, por acá también está llena de botones Tiene botones por todos lados, miren Todos, todos, todos botones Son todos botones Pero bueno, miren también el hinchastre, ¿no? Ahí está el slime de Roma, por ejemplo Miren lo que es O sea, no quería mostrar esto, pero lo voy a mostrar ¡Tas asco! ¡Tas asco! Toda, toda llena, llena de cosas Dame esto Dame esto, dame esto ¿Qué querés? ¡Esto! ¿La cámara? Sí ¿Hacés igual la transición? A ver, yo te la paso a vos Te la pasé a Roma, te la pasé a Roma Pero tenés que hablar como papá Hablá como papá Dale Grabate, grabate y grabá si no, no Hola a todos Así te podés grabar, ¿ves? ¿Ves? Ahí, ahí Ahora decís Bueno, acá están los coches Vamos a bajar los coches de la camioneta Quiero el slime ¿Qué querés? El slime Ah, el slime, miren Acá está el slime que hicimos en el otro episodio ¿Todavía lo tenemos? Sí Todavía lo tenemos, miren qué bueno que está ¡Es mío! ¿Eh? 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 A ver ¡Es mío! ¡No toques nada! ¡Voy a tocar lo que me dé la gana! ¡No! Los dos coches Acá les voy a dejar el arroba de Baby Company Que son los coches que tenemos que están re buenos Miren, así Ahí va a aparecer Tienen un confort impresionante A mí bajó, vamos a agarrar el mate Por acá está el mate Tuk tuk, el termo Díganme si en su país toman mate Miren Esto es mate, es como agua con hierbas Y lo vas tomando y como que te sacan la ansiedad No sé, buena onda Frené acá en el primer puesto que recién llegamos a la feria Frené Estoy en uno de mis lugares favoritos que son las piedras Miren que lindas Tienen todas las piedras ¿Tenés Instagram? Sí, irispiedras Irispiedras Acá lo vamos a dejar a tu Instagram Para que te puedan seguir y puedan ver todo lo lindo que haces ¡Ay, qué maravilla! Bueno, yo voy a comprar acá cristales Bueno, un dólar con cincuenta está... Los aritos Ah, los aritos Los aritos, después los collares, siete cincuenta ¿Eh? ¿Los collares cuánto están? Siete cincuenta Siete cincuenta Siete dólares con cincuenta los collares Porque encima el video lo ven de otros países Entonces está bueno que lo digamos en dólares Estos siete cincuenta pesos Son tres punto cinco dólares Sí Tres punto cinco dólares ¿Cuál me recomendás para mí? Mirá, por ejemplo Esta es la obsidiana negra Este es el jaspe nevado Es como la turmalina, ¿no? Sí, no La turmalina distinta Es parecida de aspecto Pero parece más como si fuese carbón ¿Cuál me recomendás para mí? Una de estas dos ¿Sí? Te veo con una de estas dos ¿Qué hacen o qué función cumplen? Mirá, la calcita amarilla y la calcita naranja Es el mismo tipo de piedra pero con este color Sí Es para los vínculos familiares Esto es para la protección de la obsidiana negra Tenemos la matista que es para la creatividad También te ayuda a dormir Si la pones abajo de la almohada Te ayuda a dormir ¿En serio? Eso puede ser porque yo tengo insomnio Así que puede ser No, chequeado, eh Chequeado Yo me puse alguna y me puse no A ver, vamos a ponernos La matista africana Ah, esa me re gusta ¿Te gustó? Sí Hola Hola muchachos Ami quiere una, a ver Sí A mí me gusta esta Esa tirita Esa es para dinero La fortuna Antes Sí, esa Esa es Ami Quiero plata Ami lleva para el dinero Me encantó esa Esa es que combina con el mundo ¿Roma lo estás cuidando a Donato? ¿Lo estás cuidando a Donato, Roma? Decime cuánto es así Lo tapa para que no le dé eso Ay, hermoso Bueno, momento inesperado Que Roma quiere una piedrita también Y le van a regalar una en realidad Mirá ¿Cuál querés, Roma? Dale, son piedritas como las que te gustan a vos Roma ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Agarrá una Elegí una Y después vemos el significado Dale ¿Elegí una? ¿Querés una? Tiene vergüenza Roma Se puso tímida Bueno chicos, frenamos en un puesto que parece que le gusta Roma ¡Están empujando que voy a morir! Que son todos ositos con ojos grandes Son todos tejidos a mano ¿Eh? Ah mira lo que es este, es bueno el mono Son todos tejidos a mano ¿Cuál te gusta Roma? ¿Querés uno? ¿Querés uno? ¿Eh? ¿Eh? ¿El dinosaurio? No, el elefante ¿El elefante? Ah, el elefante el más caro Sí, seguro Ay, a mí me gusta ahí Sí Sí Falta esas cuatro ¡Es hermoso! Cuatro pequeñas, todo el elefante Wow, miren esto es a mano, todo a mano ¿Cuál querés? ¿Ese? ¿Ese? Todo lo que veas es miño, 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 miño Estamos con este Saluden para mi canal de YouTube Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí ¿Sí? Vamos a sacar una foto, va Ahí va Ahí va Un gusto, que estén bien, suerte A ver Roma A ver ese Roma Mostralo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Roma, ¿qué hace con el elefante? Ya está asesinando Ya lo está Ya lo está haciendo así para abajo Ya va a vomitar el elefante ¡Oh, no! Bueno chicos, miren, acá está mi piedra Y a ver las tuyas, ¿verdad? Es re linda la mano ¿Vamos gastando? ¿Cuánto vamos gastando? 1.500 pesos más que otro 1.500 de Roma 6.000 pesos Ya casi vamos gastando 10 dólares Nos quedan para gastar otros 10 No, dije 100 Sí, dije 100 ¡Ah! ¿Qué son como...? Antifases Antifases ¿De dónde son? ¿De algún país o algo? No, el diseño lo hago así ¿Vos hacés el diseño? O sea, ¿te lo imaginás? No, miren eso, miren eso Sí, ¿me la puedo probar? A ver Wow Mira cómo está quedando Fachera, ¿no? No, muy bueno, gorda Vamos a dejar acá el Instagram de Oscar Oscar, ¿cuánto? Corvaro Corvaro Para que lo sigan Bueno, como podrán ver hay de todo ¡No lo tires! Vos avísame, mamá Miren qué lindo ¿Todo lo hacés vos? Sí Impresionante, me encanta O sea, es todo diseñado a mano Sí No, los anillos están re buenos Miren esto Vero, la pintadora ¿Vero, la pintadora, todos juntos? Bueno, acá vamos a dejar el Instagram de Vero para que la sigan Miren qué lindo Son como aritos, ¿no? Son aritos, sí, flores Y que adentro tienen como una planta Flores vibrales ¿Eh? Flores naturales Ah, adentro tienen la flor natural Exactamente Chaniar artesanía original ¿Todo junto? Sí Vamos a buscarte y vamos a dejar acá tu Instagram Así la gente te conoce Saluda para mi canal de YouTube ¡Ay, hola! Un gusto Mucho gusto Genio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Saluda para mi canal de YouTube Eh... Chicos, bueno, se puede apreciar la feria Miren lo grande que es Miren para allá Es re, re, re grande Ahí está mi Roma Ahí está mi Roma Con su elefante No, miren, Gandalf Es Gandalf El señor de los manillos ¿Tenés Instagram? Sí ¿Cómo es? La ventana de los duendes La ventana de los duendes Vamos a dejarlo acá si la gente conoce lo que haces Bueno, gracias ¿Puedo contestar un video? Sí ¿Puedo hacer un video para mis hermanos? Dale Mili y Alma Mili y Alma Hola, Mili y Alma ¿Cómo están? Soy Lio y les mando un beso grande Espero conocerlas algún día Que estén bien Ahí va Hola Roma Bueno chicos, estamos en una sección de mates Son todos mates artesanales ¿Los hacés todos vos? Sí, pa ¿Cómo estoy Instagram? ¿Tenés Instagram? Piensa el mate ¿Piensa? Piensa el mate Piensa el mate todo junto Lo vamos a dejar acá así La gente te sigue Ahí va Miren qué lindo lo que hace Muy bueno Estamos haciendo un super vlog Eso Vayan a seguir a Ami a Instagram Sigan a Donato que le hicimos un Instagram Que ya tiene como 170.000 seguidores Hace menos de un mes que lo tiene al Instagram Allí lo pueden seguir Donato Ferro Se los dejo acá Ami también tiene Instagram Amir H.I.A.K Se los dejo acá Roma también tiene Instagram Es Roma Ferro Se los dejo acá Y el mío es Arroba Lionelfer Vamos a seguir con el video ¿Qué es eso? Calabaza Calabaza Ah, tipo para poner lo que quieras Plantita Lo que sea Sí, sí, para la pregunción masajero Muy bueno Muy buena idea Van colgadas Me encantan las plantas colgadas Me encantan Vamos, bravo Amplausos Elegimos Con Roma Ecta Para aprender Así que en todos los videos Les voy a tocar un poquito la quena No suena bien La quena es ¿Qué pasa? Se llama quena Lo vas a soplar y vas a pensar Ligo Roma la quena 1200 P Y ya gastamos los 100 dólares A ver Ya boludo Mira Si 100 dólares son 20 lucas Y no nos vamos gastando A ver chulo estoy medio confundida A ver Dale, dale Mostrales a la gente como tocas Si es de una, de una, de una, de una, de una De una, de una De encima la sopla como para que la miren Todo el mundo te mira si sopla la flauta Roma ¿Qué querés ser famosa? No me toques, soy famosa Chicos, vinimos a un lugar que es todo rosa Para cerrar el video Miren, es todo rosa Vinimos acá a comer algo Es todo rosa como pueden ver No vengan, tardan mil años Si Hace dos horas que estamos esperando la comida Hoy estoy codo Pero bueno, no importa Miren lo que pedimos Para comer Pedimos esto un poco, Gorda ¿Qué te pediste? Este plato de frutas Un plato de frutas Pancito con queso y mermelada Un café Y le estoy comiendo en realidad las papas de Roma ¿Está rico? Bueno, yo me pedí una hamburguesa Veggie Y un huevo Hamburguesa y un huevo Y ahora le voy a robar a Ami Un poco de frutas Bueno, espero que les haya gustado un montón este video Que se suscriban acá abajo al canal Que le den like Que comenten Y que nos sigas en Instagram Si el video llega a 50.000 likes Viajamos a Disney Dale like Vamos a ver que pasa Y hacemos un video viajando a Disney Denle like Denle like Y hacemos un video viajando a Disney para todos ustedes Imagínense con Roma y Donato en Disney Uy, soy hueso 50.000 likes Y hacemos el video a Disney Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestros Instagram Se los voy a dejar acá Amir, HAC, Roma, Ferro, Lionel Ferro y Donato Todos tenemos Instagram Se los dejamos acá Para que se nos puedan seguir Espero les haya gustado un montón este video Que le den like Que se suscriban Los queremos un montón Gracias por ver el video Y voy a empezar a hacer más vlogs saliendo Porque sé que les gusta un montón Así que... Comenten, comenten a ver si les gusta el vlog O prefieren más challenge No, no, no Y que comenten que otro 24 horas quieren que hagamos Ok Porque este va a ser 24 horas comprando en una feria Entonces, que otro 24 horas quieren que hagamos Chau, decía acá A la cámara Mirate Mirate como te pones de linda cuando te enojas No 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 No, no, no Chicos Chau chicos, chau Lo quiero mucho Chau, 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 chau Hasta el próximo video Chau, 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 chau Bueno, lo queremos un montón Chau, 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 chau ¡Súper!